¿Qué es la cifra estimada? A nivel de Ecuador calculamos más de un millón de venezolanos. Bueno, realmente las medidas que vienen para ellos son bastante fuertes. Esperamos que ellos paguen con todos los crímenes. Han cometido los crímenes de esa humanidad y realmente para ellos esperamos que la condena máxima para ellos. Sí, de hecho la libertad de Leopoldo López se traduce en la libertad de Venezuela porque la libertad de los presos políticos es la misma libertad. De nosotros que o estamos presos en el exilio porque nos vimos obligados a migrar o los venezolanos que siguen presos en Venezuela porque la situación los aprieta. La crisis los agobia y la persecución del gobierno. Entonces la libertad es la libertad de todos. Lo que nos falta es la pronunciación internacional. Ya con el grupo de Lima estamos intentando que todos los países que restan... ¿Pero ya le han reconocido a Guaidó? Reconocen, pero hoy el grupo de Lima se reúne de emergencia para tomar acciones, como igual lo ha llamado el secretario Luis Almagro de la OEA respecto a Venezuela. Porque hoy es el día, hoy es el día que el pueblo venezolano debe plantarse firme y asumir el compromiso que tiene con la historia y salir de esta crisis, acabar con la usurpación y salir de estos narco tiranos que están en el poder. Pero las comunicaciones del partido de nosotros son bastante eficientes y a las 3 de la mañana ya sabíamos que nuestro Máximo Oliver estaba libre, que estaba en las calles y ya nos mandó a operar. ¿Qué eran las acciones? ¿A las 3 de la mañana viste el mensaje o lo vio ya? A las 3 de la mañana. ¿O sea, no pudo dormir? Poco. Hemos dormido poco, pero estamos haciendo mucho porque vale la pena la libertad de Venezuela, vale la pena la libertad de todos. Vale la pena volver a casa.